Es un equipo correoso que intenta hacer largos los partidos y lo consigue, que es difícil de sobrepasar, que tiene una gran solidaridad entre sus jugadores, muy peligroso en estrategia, muy peligroso con sus jugadores de delante y un equipo que cuando se plantea hacer una presión alta se colocan hombre a hombre y son valientes en ese sentido. Entonces yo creo que he llegado también a este punto, cada uno tiene que ser un poco fiel a lo que viene haciendo. Nosotros estamos bien, contentos de estar aquí. Estamos desde el principio de temporada pensando y soñando con estar en este campo y jugar esta final y ahora estamos aquí. No tenemos además nada que nos haga pensar que tenemos exceso de responsabilidad o no. Obviamente la responsabilidad que tenemos es la de intentar ganar siempre, que es lo que hacemos. Realmente nos da igual lo que se considere desde fuera, si uno es más favorito que otro. Al final, a mí no me importaría reconocer que somos favoritos siempre que me regalen un gol, pero como no me lo van a regalar, tampoco tengo intención de motivar al contrario. Entonces el partido está abierto, ellos tienen las mismas posibilidades que nosotros. Bueno, intentaremos ser protagonistas, meterle un buen ritmo al partido. Sabemos cómo es el estilo de juego del Mallorca, un equipo muy ordenado, físicamente fuertes, intensos. Y bueno, va a ser yo creo una final muy disputada, como la son todas.